Buenas tardes, estamos con dos amigos, dos personas que admiro muchísimo, para charlar sobre el tema Mapuche. Los voy a presentar rápidamente, estamos con Victoria Villaruel, mi amiga Vicky, que es la presidente de CELTIV, y con el único gran diputado que hay como la gente en el país, que es Francisco Sánchez, diputado nacional por Neuquén. ¿Cómo estás Francisco? Hola, ¿qué tal Karina? Hola Vicky. ¿Cómo están los dos? Me puse colorado ya, porque demasiada presentación para mí. Pero bueno, hablando de admiración, yo las admiro a las dos, así que aprovecho y lo digo acá al aire también. Gracias, gracias. Eso, todos nos tiramos flores. Sí, sí, bueno, ya que estábamos los tres, tirémonos flores, pero yo digo la verdad, absolutamente. No, no, obvio. Yo los convocaba porque ustedes dos son personas avesadas en el tema. Me intriga mucho saber el tema de las tomas, las usurpaciones avaladas por el relato indigenista, viene de hace un tiempito, y ahora tenemos un increscendo, una cosa que estalló. De pronto estábamos leyendo que lo reclamado equivale, para que la gente se dé una idea, porque se piensan que quizás es, no sé, un lotecito, la pagadita que veíamos del proyecto Artigas. No sé si la gente entiende lo que se está reclamando, pero para que los que nos escuchan entiendan, esto es lo que se reclama como tres provincias de Tucumán. ¿Se entiende? Estamos hablando de que si se cediera lo que se reclama, y en parte ya está usurpado, en parte ya está ocupado con títulos o alguna especie de censo que les permite instalarse, sería como si perdiéramos tres provincias de Tucumán. Así que, Vicky, Fran, como quieran, ¿de dónde viene este reclamo? ¿Cómo empieza el reclamo mapuche de esta manera tan violenta, por otra parte? El que quiera alargar. Vicky, siempre. Bueno, arranco. Arranco. El tema mapuche en realidad es un reclamo, el de los pueblos originarios en la República Argentina, bastante reciente, que encuentra su punto de inicio cuando se cumplen los 500 años de la colonización de América. A partir de 1992 es donde este tema del etnonacionalismo, o sea, de un nacionalismo basado en el origen con el cual vos naciste, del pueblo originario del cual provenís, bueno, a partir de ese momento es que se empieza a instrumentar. De hecho, de aquella época es la bandera mapuche. Entonces, este es un reclamo bastante moderno. No existía 100 años atrás, por supuesto. De hecho, aquellos que eran descendientes de pueblos originarios en nuestro país se asumieron la nacionalidad argentina, se sintieron argentinos, o incluso integraron las Fuerzas Armadas Argentinas, como pasó con algunos de los pueblos originarios que hoy están litigando en la República Argentina, principalmente en nuestra Patagonia. Así que, si te tuviera que decir, el origen es apenas 30 años. O sea, no llega a los 30 años este proceso de reclamación de parte del territorio nacional respecto de pueblos que supuestamente anteceden al origen de la nación argentina. Sí, que por otra parte es incomprobable por completo. Estamos hablando en particular del caso mapuche. Yo me niego un poco a aceptar la originariedad. Todos, de alguna manera, vinimos de África. Imposible, absolutamente, saber, si vamos para atrás y hacemos un cálculo de unos, yo qué sé, 25 años que tuvieran las personas cuando tenían hijos, íbamos a la época de la conquista, siglo XVI, estaríamos hablando de que para atrás, ancestros, tenemos más o menos que unos, un cuarto de millón de personas de Tátara. Así que pensar que toda esa gente jamás se mezcló con nadie y son originarios, cuesta un poco. Y después, si tomamos al primer originario, que vaya uno a saber, y hacemos la progresión hasta la fecha, no sé cuántos podríamos reclamar cada pedacito de tierra. O sea, la idea de que algo es originario en América no carece por completo de sentido y es algo que me gustaría, yo en lo personal no lo doy por bueno. Pero te pregunto, Fran, ¿de dónde te parece que viene? ¿También le das este comienzo en la celebración de la conquista? Sí, claramente que no tiene una fecha simbólica, pero claramente no tiene una fecha de nacimiento. Está claro que no se refiere a eso exactamente, sino que a una serie de acontecimientos. Obviamente también la Constitución de 94 le da mucha fuerza a este tipo de reclamos porque los reconoce como pueblos preexistentes. Claro, ¿qué es esto que decís vos, Karina? ¿Qué significa esto de que existan personas originarias? Una cosa son las civilizaciones originarias, cosa que se entiende. Obviamente uno está a favor de la riqueza cultural. Todos estamos a favor de revalidar y de destacar o de rescatar y preservar de la historia, de la memoria. Estos pueblos que existieron, que fueron parte, por ejemplo, los araucanos, los mapuches. Los mapuches también es una invención moderna, porque no se llamaban mapuches. Como tampoco los tehuelches se autodenominaban tehuelches, los pueblos que realmente habitaban acá cuando llegaron los araucanos. Y bueno, y los subyugaron, porque la verdad también fueron atacados los tehuelches, los llamados por los araucanos tehuelches. Ellos se denominaban de otra manera. Waluung Wan o Waluung Dong, algo parecido a la penicción china prohibida. Algo así era el nombre, no recuerdo, disculpen, no tengo memoria. También se le llamaban Aonikenk. Bueno, Aonikenk era un nombre con el que se identificaban también. Pero lo que voy es que, en definitiva, esas civilizaciones que existieron hoy son argentinos. Las personas, las personas que tenemos distintos orígenes, todos somos argentinos, porque nacimos bajo la ley argentina. Tratar de identificar a personas de acuerdo a supuestos orígenes es una actitud, yo diría, racista. No solamente de quienes se autodenominan con ese nombre, sino además de quienes los denominan también con ese nombre. Yo como le voy a decir a alguien mapuche, son argentinos y podemos tener distintos orígenes. Yo soy español casi 100%. Ahora, no me podría decir que soy un visigodo, pero en realidad, claro, como tampoco me puedo decir que soy marroquí, porque, bueno, en ese momento no existía Marruecos cuando España es invadida por 800 años por los moros. Bueno, entonces esa mezcla que se van produciendo y que terminan con el resultado de que nosotros estemos viviendo aquí, hoy en Argentina, y que hablemos este idioma, pero que tengamos la misma nacionalidad, nos hace argentinos, no nos hace ni mapuche ni nada. Entonces, las personas que se identifican con estos movimientos, lo primero que tienen que decir es que son argentinos y que pueden tener determinada ascendencia. Pero eso no les da, no les debería dar, a mi criterio, a mi entender, ningún derecho como los que se atribuyen. Ahora aparece el fenómeno de las comunidades que se van multiplicando, van generándose nuevas comunidades y van reclamando tierras. A medida que nace una comunidad, dice, bueno, yo estuve ahí, mi tatarabuelo pasó, se paró acá, orinó, y entonces yo soy propietario de esta tierra. Y eso no puede funcionar así, en un orden jurídico convencional. Eso no tiene racionalidad alguna. Entonces, bueno, todos estos reclamos, lo único que hacen es distorsionar el Estado de Derecho y generar derechos exclusivos para algunas personas que, de alguna manera, se autoperciben con esos derechos. Ahora, hay varias cosas ahí para preguntarles. Una es, porque lo que vos decías es cierto, viene alguien y dice, mi abuelo estuvo acá, incomprobable, o se autoperciben, y con eso ya lo solucionan. Y de ahí surgen las reclamaciones que se constituyen en una cosa que se llama carpetas. Ustedes lo pueden describir mejor que yo, como una especie de título o no título, como un derecho de permanencia. Y eso existe. Y de alguna manera se institucionalizó que el INAI otorga eso. Y no es cierto, el INAI es el instituto que está a cargo de las cuestiones indígenas, malas cuestiones indígenas, y que se otorga eso. ¿Cómo puede ser, en qué momento institucionalizamos que pueda haber alguien que diga, esto es mío y ahí quedó? ¿Qué pruebas se le piden? ¿Qué datos? ¿Con qué lo hacen? Mirá, en este momento hay más o menos unas 1.700 comunidades reclamando el reconocimiento de estatus de pueblo originario en distintas partes del país, pero se concentra mucho sobre Chaco, Formosa, Misiones, y después Salta, Jujuy, todo esto en el norte, y después se concentra mucho, obviamente más notorio, en la Patagonia, Neuquén, Río Negro y Chubut. Pero de estas 1.700 comunidades, hay más de 1.000 que no están reconocidas actualmente todavía por el Estado. Y ahí está el tema que uno se pregunta, digamos, cuál es el rigor, además, científico de alguna manera para documentar cuestiones que son virtualmente imposibles en su prueba. Porque una de las condiciones que tiene que tener un pueblo originario para ser considerado tal es vivir de acuerdo a las costumbres ancestrales de la comunidad a la que pertenecen. Bueno, tendrían que cumplir con las costumbres ancestrales de la comunidad originaria a la que pertenecen, con lo cual, en el 100% de las comunidades, por ejemplo, no estarían habilitados para conducir vehículos, o para, digamos, manejarse con medios electrónicos. Y sin embargo, vos ves que estas personas, en muchos casos, quienes las conducen, sus caciques, o sus loncos, o las machis, o como querramos denominar a quienes son los líderes, manejan cuatro por cuatro, tienen un conocimiento de lo que es las cuestiones de redes sociales, de discusión en medios, etcétera, y no viven más que en una cobertura, como en un disfraz, lo que tiene que ver con la ancestralidad de su origen, del origen que reclaman para sostener estos pedidos de tierras. Cuando vos hablaste de que son tres provincias de Tucumán, estamos hablando de que la mitad de las tierras fiscales en nuestro país están siendo usurpadas o están reclamadas por los pueblos originarios, o sea, son aproximadamente 68.000 kilómetros cuadrados de nuestro país para personas que la única demostración que hacen de su origen es que están vestidos de indios, o sea, que están disfrazados. Sí, es claramente xenográfico. En el caso de los mapuches, por ejemplo, no tienen tradición escrita, con lo cual todo es verbal, todo está basado de alguna manera en el relato oral. Entonces, es muy difícil sostener esta cuestión si el Estado la tomara con seriedad, definitivamente esto no resiste el menor análisis. Lo que pasa que aquí el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tiene una posición ideológica, Magdalena Odarda tiene una posición ideológica desde hace muchos años con el tema indígena, su hijo, de hecho, es legislador provincial en Río Negro y también sostiene la misma posición ideológica desde la legislatura de esa provincia. Entonces vos te das cuenta que hay todo un entramado de personas que están sosteniendo este fraude de alguna manera. Sí, el INAI de todas maneras viene ya de larguísima data, creo que del gobierno de Alfonsín, si mal no recuerdo, es más, antecede a la Constitución que te iba a consultar, Francisco, la Constitución de 94 que directamente avala, digamos, y de alguna manera entroniza todos estos reclamos. Sí, la Constitución de 94 y, por ejemplo, también la Constitución de la provincia de Arauquén, que va en el mismo sentido. Entonces, no solamente se les otorgan derechos nacionales, sino también provinciales. Hoy, una persona o una comunidad de personas que se autodefinen como mapuches, que por otro lado hay que ver ahí la autenticidad, no solamente de esa autodenominación, sino, bueno, esto que decía recién Vicky, no tienen tradición escrita, y no había, de ninguna manera, porque no era la conformación que tenían, el concepto de nación, y se autodenominaban araucanos, pero porque pertenecían al Arauco, en la zona de Chile, no eran propios de acá, no eran de nuestra zona, de nuestra región. Su cruce a la Argentina, en algún proceso en el 1700 y después en el 1800, fueron todas cuestiones circunstanciales, no habitaban de forma permanente, y de hecho, como decía Victoria también, esta falta de tradición y falta de civilización, de acuerdo a las civilizaciones que existían en el mundo en ese momento, estaban, todos estos pueblos estaban realmente muy atrasados en todo lo que eran sus conformizaciones sociales, culturales, Sí, a ver, hablamos, exactamente, hablamos de, a ver, los malones de mediado del siglo XIX, son enormemente primitivos respecto de la civilización del siglo XIX, y también es cierto, y cabe destacar, que es cuando llegan y se asientan haciendo robos, robos, violaciones, ventas de esclavas, y demás, cuando el territorio nacional, la Argentina, ya existía como tal, hacía ya unos cuantos siglos, va, unos cuantos, unos siglos. De todas maneras, a mí me parece que, no me quiero detener con ustedes, porque me parece muy valioso, digamos, la cantidad de material que tiene, no me quiero detener en cuán cierto o no es el tema Mapuche, que queda ya demostrado ampliamente que no lo son, que no tienen, digamos, más que un reclamo que tiene que ver con la autopercepción y la viveza política y el empalancamiento de sectores interesados, sino porque en este momento se ha impuesto tanto la violencia del reclamo indigenista, sobre todo en el sur, ¿no? Sí, vos fíjate que estos movimientos que aprovechan las banderas de determinados pueblos indígenas, generalmente el que utilizan es el Mapuche, lo hacen en espejo con reclamos que hay del lado chileno. En Chile, como ocurría acá, en Chile, el pueblo araucano ocupaba una porción del actual territorio chileno. De ninguna manera ocupaba la totalidad del pueblo chileno, del espacio que ocupa Chile, de cómo la presencia de los araucanos aquí en Argentina era minúscula, en relación también a la cantidad y la variedad de pueblos que habitaron en Argentina, que no tenían una conformación reitero como nación, sino que, bueno, estaban despreigados y más bien organizados en tribus. La realidad es que toman en espejo lo que ocurre en Chile, porque en Chile les ha ido muy bien con los reclamos similares a los que están haciendo hoy aquí. En Chile han avanzado mucho también por cuestiones legales, en el reclamo de tierras, de hecho, están mucho más avanzados y permanentemente avanzan unos pasos más, y eso les ha permitido a mucho lumpen identificarse con estos antepasados indios para obtener más y más beneficios. De hecho, por ejemplo, hay clubes o barra brava de algunos clubes identificados por estos pueblos indígenas, pero también cruzados, por ejemplo, con grupos como Antifa o grupos como la FARC, que están permanentemente intercambiando información, intercambiando datos, pero en definitiva también entrenándose, proviciéndose de armas y cruzados. Metodología, metodología de marcial de alguna manera y financiación y organización, es cierto. A tal punto que, por ejemplo, el ataque a la parroquia en el Bolsón de hace unas semanas atrás, por primera vez aparecen pintadas adentro de la parroquia con la A del anarquismo. Esto no habría sido una característica de estos ataques, pero sí aparecen también mezclados grupos anarquistas. Fíjate que en ese ataque, a la salida, aparecen varias personas, siendoce antes de que aparezca la policía provincial a reprimir el ataque a la iglesia, varias personas que mantenían su cara tapada, esas personas no se las pude identificar nunca, y quedaron solamente las dos chicas que ingresaron, que redujeron el cura y habilitaron el ingreso, y esas dos chicas sí eran de una comunidad mapuche y conocida, pero las otras personas que se fueron, no. Y se sospecha que pueden ser personas vinculadas a grupos anarquistas argentinos y chilenos, con lo cual ahí empiezan una mezcla un poco rara y muy peligrosa, diría. También hay algo que es una realidad, es que las distintas tomas, de alguna manera, hacen apoyatura del que en ese momento está en el foco de la noticia. Cuando fue lo del Bolsón que refería Francisco, los que estaban afuera apoyando, pertenecían a otra toma que se hace sobre las zonas aledañas al Bolsón, que es el Barrio Sin Fronteras, que es una toma también que ha tenido hace pocos días un relevamiento de quiénes son los que la están haciendo, y muchos de los que participan de esa toma, que no son pueblos originarios, sino que son ciudadanos de Rosario, o sea, están identificados varios de ellos, y estos fueron una apoyatura del reclamo mapuche. Pero una de las cosas que a mí siempre me parece como muy importante destacar, es que el artículo 75 de la Constitución, en el inciso 17, consagra, de alguna manera, como la preexistencia de los pueblos originarios. Y ahí consagra el derecho que tienen supuestamente a la propiedad comunitaria de los terrenos. El problema es que la propiedad comunitaria no está legislada como tal en Argentina, o sea, no queda claro qué es propiedad comunitaria, eso entra en directa colisión con el derecho a la propiedad privada, tampoco queda claro cuáles son los requisitos que debe cumplimentar esta propiedad comunitaria, o qué requisitos debieran cumplir estas comunidades para hacerse acreedores a ese derecho. Entonces, el artículo 75, inciso 17, de alguna manera, tiró una bomba y arréglensela a las generaciones venideras con este problemita, porque no ha estipulado ningún tipo de reglamentación posterior, o digamos, de alguna forma, no hay un manual escrito respecto de qué consideramos que es pueblo originario, qué derechos va a tener, qué hacemos con la comunidad, con la propiedad comunitaria, cuando hay propietarios de propiedad privada o tierras fiscales que preexisten a los reclamos de esta gente. Entonces, acá entran un montón de derechos que entran en contraposición y qué ha decidido hacer el Estado, por lo menos en los últimos 10 años. Primero, perpetuar todas las usurpaciones que se han hecho a través de la ley 26.160, ha decidido perpetuar todo. O sea, ese status quo de que yo me considero pueblo originario, voy, tomo una tierra, la usurpo y me queda suspendido el desalojo. O sea, se suspendieron los desalojos y esta gente sigue. Y esa ley se prorrogó y de hecho se prorrogó en el 2018 durante la gestión de Cambiemos con el voto unánime de todo el mundo. O sea, acá el problema también... la 26.160, porque no es que ahora tenemos la suspensión de los desalojos, qué sé yo, que tenía que ver con la cuarentena y están los medios diciendo no, lo que pasa es que es esta ley. No, creo que es de 2017 la 26.160 que suspendió todo, que congeló todo, con lo cual vos podés ir, tomar y vamos viendo. Eso pasa el tiempo, la gente va naciendo ahí, derechos adquiridos y queda... ¿De qué se trata esa ley? ¿Qué es lo que dicen? La ley 26.160 en realidad lo que estipula es todo lo que tiene que ver casualmente con la propiedad y los reclamos de los pueblos originarios, pero su medida fundamental tiene que ver con el relevamiento de quiénes son comunidades o digamos indígenas o comunidades de pueblos originarios. Ahora, dentro de las medidas que ha estipulado que esto lo ejerce el INAI, o sea, es el INAI el que tiene que hacer el relevamiento de las comunidades aborígenes, lo que estipula principalmente es que todos aquellos que reclaman o que tienen en litigio un territorio y alegan ser comunidades originarias, se ha prorrogado sistemáticamente la condición de que si estos lo han usurpado hasta que el Estado no documente el origen de esta comunidad, hasta que no se releve a todos los miembros de la comunidad, el desalojo no opera y por ende la usurpación se mantiene. Y con esa situación vos tenés gente, por ejemplo, en los alrededores de Bariloche que tiene sus terrenos tomados por otras comunidades aborígenes, tenés, bueno, tierras fiscales, o sea, hay todo un conglomerado de afectados entre los cuales estamos todos nosotros porque el pueblo argentino es el dueño de las tierras fiscales y las tierras fiscales que están protegidas en el caso de los parques nacionales casualmente para goce de todos los argentinos y de las generaciones venideras están viendo peligrar el acervo cultural, el acervo que tenemos todos de poder gozar de esos parques nacionales porque viene de pronto un grupo de 20 violentos que alegan ser mapuches y que alegan decir que tuvieron un sueño sobrenatural como pasa en Villa Mascardi con la machi Betiana Coluán que a los 16 años soñó que esas tierras de Villa Mascardi son de ellos entonces yo voy a soñar de pronto no sé elijamos una parte que nos guste de la capital federal y me instituyo machi y le doy para adelante total la ley me ampara pero la 2660 para mí lo que ha hecho que es el mayor daño al estado de derecho en nuestro país es institucionalizar que hay a través de un delito se crea un derecho es decir a través de una usurpación vos fundamentás tu reclamo y eso no se puede tolerar en el siglo XXI y en un país que se dice democrático y que se rige con leyes que se le hacen cumplir al 99% de la población que no es originaria es que no hay originariedad no existe la idea de originario ahora les consulto los lugares elegidos porque particularmente en el sur no son lugares cualquiera estamos hablando de sectores turísticos de gran valor turístico o que hay minería o petróleo o bosques muy importantes ¿cómo se determina esto? ¿cómo ven la logística de los lugares elegidos para la originariedad? bueno mirá hay variedad para ser franco hay muchos reclamos también que tienen que ver con gente ocupantes de espacios por ejemplo cordilleranos aquí en la provincia de Neuquiel gente que ha vivido de la ganadería durante décadas inclusive desde el siglo XIX familias que viven de esa de esa actividad hace muchísimos años y donde efectivamente hay un reclamo legítimo de alguna manera legitimado por el uso y la propiedad no oficializada durante muchísimos años en esos espacios entonces lo que estamos hablando es una porción minúscula de los reclamos y de gente muy concreta lo que han hecho estos grupos es aprovecharse esos reclamos que pueden tener algún grado de legitimidad pero no vinculado a en todo caso a la cuestión indígena a la cuestión indígena ni mucho menos con el INAI ni nada de eso lo toman y mezclan entiendo yo un poco la leyenda negra de la conquista de América y dicen bueno nosotros somos los culpables nosotros que somos los europeos somos todos en realidad todos nosotros en realidad los que los que se dicen mapuches son europeos también generalmente se llaman Guzmán López y mezclan algún carriqueo con un Sánchez bueno toda esa gente que tiene origen español dice que en realidad los españoles o los europeos vinimos acá a maltratar y a asesinar indios y entonces ya nos ponen en una situación de culpa a todos entre la culpa que increíblemente sentimos y el accionar de estos grupos apoyados por grupos progresistas también de distintas características medios de comunicación grupos de derechos humanos y demás lo que hacen es meters toman toman gente generalmente marginales personas que no tienen trabajo que no tienen no tienen una actividad desarrollada que no están integrados por alguna razón específica y eligen lugares esto que decía recién Vicky y lo comentaba otra vez un vecino de Villa Mascardi que había tenido la Machi una visión catastral porque había dicho ese es el lugar y justo era una tierra fiscal increíblemente había decidido instalarse que en realidad la visión era sobre un espacio justamente tierra fiscal bueno lo mismo han hecho en tierras donde tienen un altísimo valor económico porque es donde se produce el petróleo y el gas aquí en la provincia de Araujer en la zona de Anielo San Patricio del Chañar cerca del Rincón de los Auses bueno de golpe también ellos tienen la visión de que era justo en ese lugar donde una petrolera había adquirido un área petrolera y bueno para explotar cada cual sueña como puede Francisco escuchame bueno son sueños realmente cada uno tiene los sueños que desean otros es cierto han estado en lugares reclaman lugares y se les ha adjudicado de alguna manera lugares que son bellísimos en la cordillera neuquina por ejemplo eso me consta muchísimo en Villa Angostura en San Martín de los Andes si uno quiere ir a algunos balnearios en San Martín de los Andes le tiene que pagar a estas agrupaciones indígenas que tienen derecho de explotación de esos lugares por ejemplo hay una agrupación indígena que tiene los derechos de explotación de un cerro donde se puede desarrollar el esquí aquí en la provincia de Auquén o sea también tiene una visión muy futurista porque justo se metieron en una pista de esquí ¿quién les ha otorgado esto? ¿quién les ha otorgado? ¿es el uso y costumbre? ¿no se quieren meter en quilombo? ¿tienen un permiso concreto? ¿quién se los otorga? son los políticos miedosos políticos miedosos siempre perseguidos en esta cuestión de la leyenda negra disculpadme que me salga un poquito del tema pero hoy justo venía en el avión se sentó al lado mío un sueco y entonces hablábamos un poquito de los problemas que tienen en Estocolmo en Estocolmo venía a Bariloche tiene problemas muy serios con los musulmanes que están creciendo en número y están ocupando cada vez más espacios y tienen el mismo problema de que nadie se atreve a meterse con ellos por miedo a quedar como racistas por miedo a quedar como xenófobos entonces todo el mundo se calla la boca y mientras tanto los problemas van en aumento van en aumento se está perdiendo una batalla cultural importantísima en Suecia y todo el mundo calladito la boca nadie dice nada por temor a quedar reitero como xenófobo como racista perseguido por este progresismo que no es solamente Argentina ahora le quería preguntar cómo veía la zona te quería comentar a mí me pasó hace un tiempo en Catamarca tratando de ver el patrimonio hay una milonga bárbara con el tema de las momias porque cada tanto hay alguna comunidad que se percibe heredera de alguna momia y entonces impide que eso sea mostrado como patrimonio de esa cultura y de esa provincia y entonces agarran y eligen sacar el patrimonio de circulación lo cual es una locura porque si vos lo que ustedes estaban diciendo al principio si vos lo que querés es preservar el conocimiento de esa cultura la tradición todo lo que tiene que ver con el acervo cultural de una región más allá de que después se hayan constituido los estados nacionales pero el acervo de esa región la lógica es que permitas que eso se vea que permitas que eso se muestre la vez pasada hablaba con un historiador que yo admiro mucho Alberto Garín que decía bueno a ver ¿por qué tenemos tanto conocimiento de los egipcios? bueno porque tenemos cualquier cantidad de material porque tenemos cualquier cantidad de patrimonio porque ese patrimonio es lo que permite que se estudie y si se estudia se diversifica y llega de modos muy raros culturales ahora si nosotros vamos a ocultar todo acervo todo patrimonio porque a alguien le parece que ese fue su abuelo anda a saber digamos de qué manera entendés la locura y lo contradictorio que es todo esto y esto no es ninguna ley ni nada lo que me pasó a mí en Catamarca es que directamente los dueños de un museo para no tener de pelote agarraron y lo sacaban lo que pasa es que hay algo que es muy concreto que también es bastante perverso en el manejo de lo que se considera un pueblo originario o la cultura del pueblo originario nosotros vendríamos a ser los huincas somos el hombre blanco entonces nosotros solo podemos acceder a la cultura que ellos consideran que de alguna manera los deja bien parados porque seamos francos cuando vos ves las momias de Yuya y Yaco en el museo de Salta y ves lo que le hacían a esos niños estos pueblos que se consideran el ejemplo a seguir realmente salís reputeando porque esa es la palabra o sea yo no pude sentir absolutamente nada más que dolor frente a lo que vi de la tortura que le hicieron a esos chicos entonces cuando vos ves que la cultura según lo que el aspecto que conviene es lo que te van a dar a vos a conocer y el resto lo van alegremente a barrer debajo de la alfombra de la historia te das cuenta que esto tiene que ver en realidad con resaltar primero determinados puntos puntos idílicos puntos fantasiosos o sea hay toda una idealización del mundo aborigen y se oculta expresamente que había tribus que eran caníbales tribus que se fagocitaban a otros en la batalla tribus que esclavizaban a otros hoy por hoy por ejemplo en la patagonia no hay un solo tehuelche puro ni uno solo el último que hablaba en tehuelche murió en 1960 entonces cuando vos hablas de esto y te encontrás con esta situación pero a vos te dicen que el pueblo originario son pueblos de paz y después y después ves los hechos como por ejemplo en Villa Mascardi donde incendiaron las casas usurparon los terrenos destrozaron todo acerran los árboles bueno la paz me parece que es la que brilla por su ausencia entonces hay un doble discurso muy demagógico que tiene que ver con de nuevo algo que acá en Argentina y no voy a ser autorreferencial pero el tema de la década del 70 es el claro ejemplo de cómo te cuentan la historia según cómo conviene y de ahí anda al tema que quieras bueno los pueblos originarios parten de ese mismo punto se cuenta solamente lo idílico y se esconde el atraso se esconde la vagancia se esconde el delito se esconden las torturas que había dentro de los mismos pueblos originarios y que no hay que ser a ver no hay que ser anacrónico la forma de conquista de los pueblos precolombinos era propia de la época no tiene sentido en este sentido estar diciendo eran canillos o sea era como funcionaban funcionaban ahí no es que estaban por fuera digamos de los canos de la época y de esas culturas los traigo para este lado ya que hablaste de los 70 los traigo para para el tema que nos preguntábamos qué es lo que hay detrás de esta irrupción ultraviolenta y de alguna manera organizada no sé si puedo ya decir organizada que tenemos en el último tiempo en el último año y que lo estamos viendo no solo en Argentina sabemos que en Argentina hay una un oficialismo muy proclive a esta a esta ideología y que además ensalza organizaciones violentas de otras épocas pero también lo estamos viendo en Chile lo vemos en Bolivia ahora lo estamos viendo en Perú ¿qué es lo que les parece que está pasando? Yo ya lo dejo hablar a Francisco porque si no parece que agarré el micrófono y le doy sin parar yo prefiero escucharte a ver qué tenés para decir no no pero solamente decir que en el tema de la Patagonia es muy clara la presencia de gente que integró montoneros por ejemplo en la zona del Bolsón todo el movimiento del derecho al agua está muy representado muy fogoneado por Urien que fue un oficial de la Armada que traicionó al país y se pasó a montoneros y él fogonea junto con otros ex miembros de montoneros este tema del derecho al agua en el sur a su vez también está bueno por supuesto Vaca Narvaja en Bariloche él se presentó como intendente después se retiró de la elección para tratar de favorecer de alguna manera al kirchnerismo también él está de alguna manera fogoneando estas cuestiones en la provincia de Buenos Aires bueno por supuesto lo vimos en Guernica está Perdía está Eduardo Soares que es también un miembro de montoneros y que integra la gremial de abogados grupo que está relacionado casi con todo lo que tenga que ver con terrorismo no solo en la República Argentina sino en otros países para darte un ejemplo lo que ocurrió en Paraguay donde murieron esas dos chiquitas en un enfrentamiento esas dos chiquitas eran de nacionalidad paraguaya los documentos argentinos eran falsos pero la gremial de abogados saltó a reclamar por estas chiquitas cuando las chicas estaban en zona de guerra o sea estaban en una zona donde había combates etcétera o sea digamos todos estos grupos de alguna manera están fogoneando lo que tiene que ver también con dos cuestiones una es una cuestión de tipo netamente ideológica que es bueno la cuestión de estos pueblos originarios merecen su territorio y si hay que partir el territorio nacional para dárselos hay que partirlo esa es una primera cuestión y la segunda es un negocio total porque vos además encontrás que muchos de los que están implicados en esta cuestión a su vez fogonean lo que tiene que ver con a ver qué me va a tocar en el reparto qué me va a tocar en este negocio de de alguna forma partir o atomizar el territorio nacional así que y esto está muy relacionado también con lo que pasa en Chile allá está la coordinadora Arauco Mayeco que es el grupo mapuche que lleva adelante las acciones violentas en la Araucanía la situación de ellos está muchísimo más avanzada pero en tanto y en cuanto Argentina no logre atajar este tema vamos a vivir la situación de Chile con una con un grado mucho mayor porque aquí las fuerzas armadas y de seguridad están definitivamente en una situación mucho peor que en el pueblo que en el hermano país trasandino yo lo que veo es que está clarísimo que hay hay un interés que es superior a lo que cada una de estas pequeñas partes van haciendo inclusive de lo que van haciendo ni hablar de lo que van haciendo estas estas personas que actúan la diferencia creo sustancial entre lo que pasó en los 60 y 70 en la Argentina y lo que vemos hoy es que los actores principales de las revueltas de las acciones delictivas en aquel momento eran jóvenes de clase media chicos de familias bien y hoy son lupen de de barrios marginales de cada una de estas localidades utilizados como soldados con un determinado objetivo con un determinado fin a los que se les ha convencido de que ellos son dueños de estos determinados derechos se les inventa una bandera se les dice que esa era su bandera cuando no había ninguna bandera mapuche que no existía tal cosa como una bandera mapuche porque no existía una nación mapuche no estaba esa concepción de nación pero en las escuelas se ha permitido por ejemplo en Río Negro el izamiento de la bandera mapuche entonces eso genera un espíritu de cuerpo y además genera un sentido de víctima entonces a muchos se les dice vos hoy sos un marginal vos no tenés posibilidades porque a vos el pueblo argentino la nación argentina te ha maltratado te ha marginado y vos sos producto de esa marginación entonces le dan un sentido a través del resentimiento un sentido de pertenencia a estos grupos y muchas veces se los usa para generar acciones violentas en otros casos solamente para darles un sentido y que ocupen espacios pero en definitiva quienes están atrás de eso eso es lo interesante que hay que ver porque muchos de estos grupos están coordinados están muy bien financiados el hecho de que por ejemplo en el año 2011 dos anarquistas chilenos dos terroristas asesinaran en Junín de los Andes en una ruta cercana a Junín de los Andes a un sargento de origen mapuche el sargento Aigo lo asesinaran cobardemente cuando el sargento Aigo junto a un compañero los detienen en la ruta para identificar como una forma de evadir el control matan a tiros Aigo y huyen y dejan ahí en ese lugar a nunca me acuerdo del nombre de este chico porque me desagrada mucho que se llama Fernández de apellido hijo en ese momento del intendente de San Martín de los Andes quinerista por supuesto que después es encontrado él decía que era el chofer y después termina siendo encontrado como cómplice y condenado como cómplice del asesinato del sargento Aigo y por qué lo traigo a colación porque ese chico ese muchacho en aquel entonces él y su novia que son encontrados culpables de complicidad de llevar a estos terroristas chilenos que se escaparon y no aparecieron nunca más y que asesinaron a Aigo bueno este chico que fue apañado por el gobierno nacional y fue defendido por agrupaciones de pseudo derechos humanos hoy está trabajando con Juan Grabois y agrupaciones de Grabois también en la zona cordillera también en Bariloche también en el Bolsón y están son los que promueven a estos grupos a que lleven adelante esa lucha pero reitero esto no es una cuestión de organización pequeña acá hay una organización muchísimo mayor que yo te diría que es de carácter internacional aquí lo que vemos es por ejemplo la presencia de una periodista que responde a un medio italiano de origen italiano en la toma del Bolsón esa mujer que estaba en el Bolsón el día que hacen la toma en el Bolsón es una periodista con domicilio en Santa Cruz increíblemente estaba ese día a la mañana para cubrir justo la toma de la capilla justo obviamente no hay ninguna coincidencia todas estas cuestiones son coordinadas y están coordinadas reitero por el extranjero porque ese medio al que ella responde es un medio italiano con presencia es un medio trojista con presencia en toda nuestra región y también en toda Europa con lo cual aquí hay un entramado de organizaciones e intereses que evidentemente tienen por fin desestabilizar no solamente en la Argentina sino también en toda nuestra región en Bolivia pasan cuestiones parecidas en Perú como mencionaba recién en Chile ni hablar en Ecuador en Colombia bueno todas esas acciones evidentemente están coordinadas tienen una guía bueno lo que necesitamos es tener un Estado nacional activo presente que defina cuáles son esos peligros para que sean estudiados analizados prevenidos y que se pueda actuar a través de las fuerzas de seguridad para prevenir que esas acciones coordinadas diagramadas y pensadas del exterior afecten a los argentinos bueno eso no va a ocurrir mientras que tengamos gobiernos como este que es delictivo directamente es una asociación ilícita quienes no gobiernan hoy pero también gobiernos que están despistados que no comprenden lo que ocurre en el mundo y que por lo tanto no actúan en virtud de la gravedad de las situaciones que estamos viviendo no que son que son gobiernos o sea nada de lo que está de lo que está describiendo Francisco ocurriría si no hubiera una complicidad estatal esto es fundamental o sea esta pata no se puede ignorar los pueblos originarios pueden reclamar lo que quieran pueden vestirse del mapuche del año pueden tomar lo que quieran pero la realidad es que si no hay un estado que sostiene el desal que sostiene la usurpación que impide el desalojo que hace una mesa de diálogo como está sucediendo en Villa Mascardi mirá me fui anotando está la mesa de tierras la mesa de conflictos y después está la el programa de relevamiento y había otra mesa más que no me acuerdo o sea no sé cuántas mesas van armando porque también es cierto que al gobierno por ejemplo había una mesa en la que estaba la gobernadora que no me acuerdo el nombre de Aravela Carreras que no son las pobres mujeres agredidas sino que después la sacan de la mesa y se ponen directamente a una mesa del conflicto en la cual participan los usurpadores y creo que la ministra de seguridad y no sé quién más supongo que la la directora de NAI o sea hay como 300 mesas distintas cada vez que no le más o menos no le cierran que no sé yo arman una nueva mesa como una mamushka de mesas de diálogo ¿no? Pero además que tenés que dialogar cuando hay cuando existe la comisión de un delito o sea esa es la parte que a mí no me no me termina de quedar clara cómo pueden justificarla porque vos no podés dialogar cuando hay un delito de por medio o sea el delito para el diálogo tiene que cesar y la forma de cesar es que se respete la ley vos pensás en Villa Mascardi en Villa Mascardi están dialogando y dialogan bueno los del Love, Love, and Winkle, Mapu o sea los mapuches bueno dialoga el ministerio de seguridad a través de Gabriel Fuchs principalmente que es el que le dice a los medios que está la agenda armería custodiando y después no hay pero no está ni Kung Fu custodiando el papel de Fuchs es increíble si hay algo que hay que analizar es vergonzoso es increíble y después y después todos los propietarios no fueron incluidos en la mesa salvo salvo aquellos que tenían que ver con la usurpación de Huecherruca que es la propiedad del obispado de San Isidro que es el único de los propietarios de Villa Mascardi que tiene un desalojo firmado por el juez de la causa pero que el obispado decidió que el desalojo se realice cuando estén las condiciones más dadas de pacificación y demás con lo cual no solamente se pasó por arriba una sentencia judicial que ordenaba un desalojo sobre la comisión de un delito sino que además eso perjudica a todo el resto de los propietarios que también tienen sus propiedades usurpadas y que no han llegado aún a esa instancia judicial entonces se dialoga con uno de los propietarios que justo es el más laxo en su reclamo bueno posiblemente se ha dialogado por eso pero a lo que voy es que vos mirá la señal si vamos a poner los jueces han hecho algunos papeles muy lamentables sobre todo por ejemplo con lo que ocurrió con la toma de la estancia de Echeverio pero vos mirá la señal para el juez que trabaje bien que de todas maneras su sentencia se puede aplicar o no es una sugerencia alternativa y vos mirá la señal también para el bueno para el inversor ni hablar para el que va a tomar o no cuando vos tenés todas estas cosas estas mesas estas políticas y por eso les quería preguntar porque eso también te demuestra que no es que hay una política clara ponele sino que van haciendo van armando les funciona no sé más o menos entonces después cambian y pasan a otra ponen un funcionario sacan ponen otro o sea si bien es cierto lo que estaba diciendo Francisco de que hay un gobierno que proclive a todo esto tampoco es que tiene una política clara me parece que esto es lo que de alguna manera está permitiendo que todos los demás que si están coordinados avancen lo que pasa es que en Argentina no funciona nada esto que decía recién Vicky lamentablemente es cierto que no funciona nada porque es como si a vos te robaran mañana en tu casa entra un delincuente a tu casa se lleva tus cosas y la policía o la justicia decide hacer una mediación y entonces entre la justicia y el tipo deciden a vos que te devuelven cuando en realidad vos estas cosas son mías encima me van a excluir de la discusión se van a sentar ustedes a ver qué es lo que me devuelven a mí y cuándo me lo devuelven no devolverme lo que es mío eso es con un estado que funciona con un estado donde cada uno hace lo que tiene que hacer lo que pasa que en Argentina nos hemos acostumbrado a relativizar todo y que nadie haga lo que tiene que hacer que nadie se ocupe de cuáles son sus obligaciones sus responsabilidades entonces ¿cómo le vas a pedir después al gendarme al prefecto al policía que actúen con firmeza qué señales le estás dando tal cual imagínate un policía el que lo manda a que desaloje una toma de esas características ni loco lo hace pero ni loco porque después lo van a perseguir de por vida lo mismo está ocurriendo en Chile esto nos decían en Chile Carabineros no quiere actuar tiene temor de actuar porque sabe que después van a ser perseguidos esto obviamente tiene un antecedente directo en argentino con la década del 70 donde el Estado argentino se vio obligado a combatir con distintas armas a un ataque terrorista te lo puede explicar muchísimo mejor Vicky que yo por supuesto pero hoy todavía están siendo perseguidos aquellos que defendieron la nación argentina en cada uno de sus ámbitos de incumbencia con órdenes constitucionales por gobiernos constitucionales como el operativo bueno Vicky lo puede decir y con herramientas inconstitucionales están siendo perseguidos porque no se le da las mismas garantías y derechos que los que se le da a los delincuentes comunes entonces cualquier integrante de una fuerza armada o de seguridad en la Argentina hoy no va a actuar por una cuestión de autoperservación obviamente quién me va a proteger a mí después de la persecución que me puedan hacer estos si son unos impunes si ellos sí están organizados y van a hacer lo que quieran es que la realidad es que con los antecedentes jurisprudenciales y de doctrina que hay respecto de los juicios de lesa humanidad contra agentes del Estado perfectamente en el futuro podrán ser juzgados los uniformados que hayan participado en la represión de este tipo de comunidades o pueblos originarios bajo la excusa de que es población civil y es un ataque sistemático contra ellos contra un grupo diferenciado de la población así que se han creado ya los anticuerpos para esto poder seguirlo replicando para adelante entonces estamos definitivamente en una situación muy grave pero principalmente por la complicidad estatal para sostener este doble estándar entre los ciudadanos ciudadanos que deben pagar impuestos y cumplir con todas las leyes y a los cuales se les aplica todo el rigor de la ley y ciudadanos que tienen habilitado todo que pueden hasta desconocer al Estado al cual pertenecen hasta por su lugar de nacimiento y por su nacionalidad pero que al Estado los asiste en la comisión de los delitos porque quiero decirte que la mayoría de los que están en las tomas en las usurpaciones de tierras alegando ser pueblos originarios la mayoría recibe ayudas de tipo social del mismo Estado al que repudia o sea Estado y bandera a la que no tiene ningún problema en incendiar o en mancillar pero cuando viene el dinero de ese mismo Estado lo reciben sin problemas entonces este doble estándar entre la ciudadanía esta falta de igualdad ante la ley creo que es si se quiere la peor consecuencia de todo lo que estamos viendo te traigo un tema ahora para ir cerrando yo sé que les estoy sacando un montón de tiempo pero vos dijiste una palabra que es complicidad voy a tomar algo que había dicho Francisco respecto de carabineros y respecto de lo que ocurrió acá con el caso Maldonado con la forma en la que se estigmatizó se maltrató y se dijo barbaridades de la actuación de gendarmería cuando después sabemos estuvo comprobado lo que se venía diciendo y lo que todos nosotros sabíamos que gendarmería no había hecho nada pero mira la manera en que se los trató y eso salvo el caso de Patricia Bullrich no fue el apoyo que gendarmería debió haber tenido por el tema Maldonado durante el mes y pico no me acuerdo cuánto tiempo fue que estuvo la búsqueda lo mismo ocurrió con Piñera en los actos del 19 de octubre del año pasado 18-19 de octubre cuando Piñera no apoyó no le dio el soporte que debería haber tenido la fuerza de seguridad chilena frente al incendio de 100 estaciones de subte por ejemplo o sea frente a un ataque directamente a un ataque una acción de guerra que sufrió el pueblo chileno en dos días y esto que hablamos de la complicidad de alguna manera me parece que tiene que ver con eso que obviamente cuando vienen gobiernos como el actual estamos claros es obvio que están apoyando esto pero cuando hay gobiernos como era el caso de Macri o el caso de Piñera tampoco respaldaron a las fuerzas que tenían que custodiar y que están a cargo de la ley y el orden entonces ¿cómo ven todo eso? porque para mí no hay una cosa o sea no hay un un Fernández o no hay este tipo de movimientos sin que antes no haya habido complicidades o un dejar hacer no hay ninguno de las actuaciones que vemos de estos grupos de izquierda radicalizados anarquistas o distintas formas que tengan no hay ningún accionar de estos grupos sino está coordinado con la defensa automática de agrupaciones de derechos humanos y de los medios de comunicación que le generan un escudo protector automático y enseguida aparecen reclamos de tipo de abuso policial de brutalidad policial entonces bueno se pone mucho el foco en eso de que la policía los ataca de que la policía reprime ilegalmente se preparan informes se envían auditores a analizar la situación los medios de comunicación se concentran mucho más en ese accionar policial que el producto de esas manifestaciones se desvía la atención se pone el foco en la acción represiva del Estado como si ahí estuviera el problema y entonces lo que hace el Estado desaparecer se esconde se acobarda y por una cuestión que le pasa a todos los gobernantes sobre todo cuando son cobardes es bueno voy a pensar en las próximas elecciones entonces voy a tratar de levantar el pie de acelerador pensando solamente en las próximas elecciones o las repercusiones negativas que pueda tener el accionar riguroso y serio ante un ataque o ante una situación anárquica como las que se presentan y bueno obviamente lo que terminan ganando ahí son quienes promueven el delito quienes promueven la anarquía y quienes promueven el caos no hay ninguna cuestión de estas entiendo yo al menos y aún sin elementos muchas veces si no está coordinada yo creo que son todas situaciones que están absolutamente coordinadas entre quienes las hacen y quienes las respaldan Vicky estaba muteada Vicky no 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 yo acuerdo con una última reflexión les preguntaba de eso de la de la complicidad porque para mí es muy grave digamos de qué manera culturalmente hemos dejado que este discurso de victimización y demás haga exactamente el mecanismo que estaba que estaba describiendo Francisco el apoyo de organismos la victimización luego los medios y de esa manera hacen que los que lo que lo que se tiene que hacer respecto de acciones terroristas o delincuenciales se cubra se tape bueno hay un entramado muy claro desde hace ya muchos años de ONG de derechos humanos y pongo las comillas en la palabra derechos humanos porque los derechos humanos son para todos pero sin embargo estas ONGs solamente abarcan un aspecto ideológico de los derechos humanos entonces estas ONGs han servido como un factor como un ariete de presión contra los gobiernos que no son digamos 100% permeables a su ideología entonces en esta circunstancia no sé ahí volví ahí volví en esta circunstancia me parece que bueno tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Piñera como el gobierno de Santos en Colombia han tenido presiones muy fuertes de lo que es el entramado de derechos humanos que está muy aceitado en nuestros países principalmente en Argentina aquí en Argentina el mismo Estado está solventando a los organismos de derechos humanos desde hace décadas entonces también tiene que ver con eso más allá por supuesto de la cobardía o de la de la falta de conocimiento también del enemigo o del oponente que se va a enfrentar en este tipo de problemáticas también hay una subestimación muy grande de todo lo que tiene que ver con la política de derechos humanos nosotros tres compartimos un espacio ideológico y pueden ustedes afirmar con total tranquilidad que la derecha suele desestimar todo lo que tenga relación con los derechos humanos cuando la batalla cultural se está dando en los derechos humanos en la cultura y en la educación entonces mientras nosotros sigamos esquivando donde está el verdadero origen de estas cuestiones definitivamente nosotros como sector no vamos a poder ingresar a esta batalla realmente y quienes finalmente acceden al poder bueno eligen o eludir o no conocen a donde tienen que pegar exacto y aclaro que estoy haciendo una diplomatura en derechos humanos en la universidad australia muy bien tomando en cuenta esto que decís y un poco inspirado en que vos tenés y llevás adelante hace muchos años una organización de derechos humanos que lo que busca es legitimar los derechos humanos de todos no de una parte un sector o en todo caso también de otras partes que han sido afectadas por aquellas que reclaman derechos para sí y niegan los de los otros que es un poco el funcionamiento que tienen adelante que llevan adelante este tipo de grupos que yo coincido totalmente con lo que decís y por eso motivado por eso y también por la cuestión del aborto por ejemplo que es otra de las cuestiones donde se pone mucho énfasis al menos en esta diplomatura es que bueno encaramos junto a otras personas esta formación porque entiendo exactamente como lo señalás vos que no solamente a nivel argentino sino por ejemplo la incumbencia de la corte interamericana de los derechos humanos en cuestiones que son propias de cada una de las naciones por ejemplo en la Argentina muchos de los fallos o los dictámenes de las comisiones interamericanas de derechos humanos después son seguidos por el Estado Nacional y permanentemente se están firmando algunos pactos y algunas y sobre todo pactos que tienen como sentido final delegar derechos que tenemos los argentinos de auto regularnos y cedemos esa regulación a intereses extraños a nosotros conformados por organismos como este como la corte interamericana de derechos humanos u otros pero que en definitiva solamente nos roban nuestra soberanía nuestra autonomía sobre nuestro Estado Nacional y eso obviamente que es gravísimo es un proceso que no se da solamente en Argentina pero que como argentinos tenemos que preocuparnos y mucho exacto bueno yo les agradezco muchísimo hablamos un montón de tiempo espero que a la gente le vaya a gustar y nada nos vemos en la próxima seguramente nos quedaron temas para ir charlando pero siempre es interesantísimo hablar con ustedes dos muchas gracias bueno para mí fue un gustazo gracias igualmente chao hasta luego hasta luego